Un voto de confianza, se acabó No confío más Irene, no seas mala No confío más, Fargan No, no, es que no puedes confiar No vuelvas a confiar en Irene, tío No se puede confiar en la rata, Fargan Pero en esto sí, tío Eh, Fargan, yo cuidao En esto se puede confiar, bro Joder, pero Fargan Te he ido eliminando poco a poco Joder, Braster Fargan, tío, que pesado Te he ido eliminando Que me he chocado contra mi m*** Esto se hace andando, Braster Genial Ole, lo tengo Esta es la mía Hostia Pero bueno, has visto Has visto que hostia Te he dejado cao, tío, ha sido un cao, eh Has visto que hostia, sí, sí Te he movido el cerebro, tío Te he movido el cerebro Venga, abajo, Braster, hijo, que no, que estas rocas son mías, tío En serio, tío Pero por qué me pega un puñetazo Es que nunca entendré el cerebro Estas rocas son mías, tío This is mi roca ¿No ves? Un puñetazo y nada Uy, bueno, ahora me he pegado un saltito ahí Es que he pegado un saltito, Braster Ole, ¿te ha gustado? Jajaja Así me he bajado de la moto Ole, ole, los caracoles Es por pegarte, tío, tarde Es que eres una ansia, Braster El ansia viva Los dos, tío Has hablado a pizza en el suelo, eh Me he cagado con los pies fuera, Braster ¿Has hablado a pizza en el suelo, has dicho? Sí ¿A pizza en el suelo? Me he cagado en la leche ¿Pero cómo que pisa en el suelo? Juego abogado, ¿se te cae la pizza boca abajo en el suelo? Pues así ha sonado tu cara Uy, va que me desmayo Me ha dado una insolación, Braster Yo nunca he dado una pizza así en el suelo Me ha dado una insolación Claro, porque te la comes toda Que eres un hombre suave Es que para eso está la pizza A ti no se te cae, vamos Ni un borde de la pizza se te cae al suelo Ni un bordecito, chaval ¿Te aprovechas todo? Hombre Me voy a reentregar con la piel de la pomer Que esto te quita, te folia toda la piel y toda la espalda Te folia toda la espalda Y lo que me da la espalda Me ha foliao Vale Me cago en la madre que la parió Que a gusto se quedó, eh, cuando la parió Sí, sí, sí Tuvo que echar ahí cuatro kilos De cabeza solo Porque para hacer esto en parkour Que cabeza hay que tener Loquísima Loquísima Loquísima, Braster Hasta que la cojas y la tires del pecho Del pecho, no Se le ha quitado la cara del parkour Mis sueños, tío, sale fumado, Braster Otra de mis sueños, tío Mis sueños siempre se fuman, tío Irene Te vea, hija, te voy a tirar de los pelos Te voy a dejar calva Irene, eres una calva tóxica, tío Bueno, ahora no eres calva Eres tóxica solo Una calva tóxica Pero luego cuando te arranquemos el pelo Vas a ser una calva tóxica Una calva tóxica, tú Ahora eres tóxica nada más Pero luego serás calva tóxica Y porque no tienes pelo en el pecho Si no, también Pero no pienses mal La vas a tirar de los pechos, Braster Para tirar de los pelos De los pelos, no De los pelos del pecho Ay, Fargan Qué desesperado estoy, tío Ya Me tiene esta carrera Me tiene consumido, tío Estoy llorando Estoy llorando Hey ratatopos ¿Vale? En mayúscula No tienes permiso para añadir comentarios O estás intentando comentar una obligación que ha sido eliminada ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Hey ratas No tienes permiso para añadir comentarios O estás intentando comentar una publicación que ha sido eliminada ¿Qué? A ver, voy a actualizar ¿Cómo? Que sí, que sí Que pensaba eso ¿Me has bloqueado, Fargan? No Me has bloqueado Me has bloqueado ¿Qué pedazo de rata? ¿Qué pedazo de rata? Que no me deja escribir Ya no tengo chat Ya no tengo para escribir Oye, de verdad ¿Qué pasa con eso de OK Boomer? ¿Eso qué mierda es, tío? O sea, me producís una hostia cada vez que decís OK Boomer ¿Vale? Eso dice Rubius Perfecto ¿Qué? ¿Cómo escucha la Alexa, eh? Está con la oreja puesta siempre Siempre Me lo he pasado Adiós, Fargan ¿A qué velocidad he pasado, por curiosidad? A 300 km por hora ¿A 3.000 km por hora? Eres el más rata que he visto en mi vida Mira que rata No, rata tú que has entrado en la mueta Rata Uy, sí Es que es súper complicado hacer un zigzag Es súper complicado Pues se me ha complicado Se me ha complicado, sí Sí Mira estas andales Ostras, que tutu Espera, dos segundos ¡Nueve segundos! ¡Ostras! ¡Nueve segundos! ¡Qué miedoso, eh! No me lo puedo creer Ya, pero imagínate ¿Cómo que Trujillo? ¿Cómo que Trujillo? ¿Qué ha dado Trujillo y Vandala? Pero vamos Me da igual Me da igual No pasa nada Vale, pues empezamos Muy bien Carrera de Nat Dice Contender Que la ticenar Nat Pussy Cada día Cada día Estás peor de la cabeza Tío Cada día Cada día Me sorprenden más Pero este coche ¿Qué es? Fraster Esto es... Este coche Es el contender Habrá que hablar con el A ver si esto es legal Este coche es delicioso Esto es legal Fargan Mira que suspensión No, está suspendido, eh El mío de hecho Estaba suspendido El mío estaba suspendido En el cielo Y el aire también Tiene una suspensión Increíble Lo acabamos de ver Pues yo me he colado Yo sí que me he colado Por el hueco, eh Pues yo sí que he ido al agua, eh Yo no Yo sí que he ido al agua, eh A ver Ay, Dios mío No, no, no De momento Bien Venga Siguiente Siguiente ¿Qué ha hecho con la mano? Estaba haciendo así Hola Espera, espera Voy a reiniciar Voy a reiniciar contigo Esta, esta Soy el Soy el Soy el Rey Yo mordé Ya, tío Voy a reiniciar contigo Tío